Es una jornada convocada desde Unidos Organizados, con los comuneros, con los vecinos, haciendo algo que se había pedido ya hace muchos meses al gobierno de la ciudad, que era una hacienda peatronal sobre la avenida Segurola, este es el hospital de rehabilitación Roca. Y además instalamos un gazebo donde vamos a dar vacunas, obviamente con vacunas antigripales. Ahí están el equipo de médicos, la mesa de salud de Unidos Organizados. Y bueno, como siempre, haciendo lo que la sociedad requiere y tratando de ir ayudando para que aumente un poquito por lo menos la calidad de vida de nuestros vecinos. Los hospitales están con una dificultad importante, tanto en personal como en infraestructura, como también obviamente en insumos. Hoy incluso inicia un paro de 48 horas en el hospital Río Davia, los trabajadores justamente por sobrecarga, porque no hay personal asignado y porque hay una serie de dificultades en el sistema público de salud. El viernes 28, 16 horas, en el obedisco, vamos a marchar hasta Bolívar 1, que es la jefatura de gobierno. Todos aquellos que creen que tiene que mejorar el sistema público de salud, que piensan que, pensamos que tiene que mejorar el sistema público de educación, es decir, las escuelas, aquellos que fueron damnificados por las inundaciones, aquellos que tienen alguna queja en relación al tema basura, porque la basura es una de las problemáticas también, está en relación con salud. Cada año la ciudad de Buenos Aires en la gestión Macri aumenta su presupuesto a las empresas prestadoras de recolección de residuos. Sin embargo, la ciudad cada vez está más sucia. Entonces, también es una de las problemáticas que hoy vemos en la ciudad de Buenos Aires. Esta jornada es una demanda histórica que tiene el hospital Manuel Roca de ordenar la senda peatonal y la rampa de discapacitado, de pintarla para que puedan los pacientes que vienen a hacer los trámites al Instituto de Rehabilitación, para tener por dónde cruzar. Sistemáticamente fueron presentadas notas para que el gobierno de la ciudad sea a cargo de pintar las sendas. No tuvo respuesta, hace ya casi un año que vienen pidiéndolo, así que nosotros nos organizamos desde la Mesa Multisectorial de Salud y los comuneros de la Comuna 10 para hacer esta acción solidaria. Junto con la acción solidaria de pintar la senda peatonal y la rampa de discapacitado, estamos vacunando a la comunidad con las agrupaciones de estudiantes de medicina para los vecinos del barrio. Acá en el Hospital Roca, otro de los reclamos que tiene presente, nos contaban los profesionales, no tienen el cartón de la certificación de la discapacidad que necesitan tramitar los discapacitados para acceso a diferentes prestaciones y servicios y subsidios que tiene el gobierno nacional, así que acá la imprenta del gobierno de la ciudad no ha entregado cartones, así que es una dificultad también que los trámites se dilatan por 4 o 5 meses para obtener el certificado de discapacidad, que es imprescindible para el discapacitado o para el paciente que está en situación de discapacidad para acceder a ciertas prestaciones.